Estamos aquí con Cerberus, ya los conocimos justamente en Querétaro Carnal, ¿con quién tenemos el gusto? Con Israel Mejía Israel, cuéntase un poquito Bueno, ya tenemos tus tres estilos base, es lo que nos traes el día de hoy Bueno, traemos los tres estilos base y traemos dos de temporada Que es una Creamy Ale y una Neypat Oh, ya, nos traen joyitas, nos traen joyitas Y, este, ¿en cuántos vienes ofreciendo el Taster? Dependiendo del estilo, pero está en 25 y en 50 pesos Hola Aleva, pues me rifo los dos de temporada ¿Tú te diste? Hola Aleva Vamos a ver qué tal, a ver qué tal viene el día de hoy Justamente Cerberus, ya los conocimos Nos llevamos su cajita, justamente sus tres estilos base que tenían Las etiquetas son, la neta, de adoros Están muy bonitas para tenerlos ahí de colección de adorno ahí en la casa Una vez que te las tomas, la verdad es que mira Si te gusta este estilo griego, este estilo, pues de los dioses justamente Una vez que te tomas tu cervecita, pues bueno Puedes dejarla de decoración ahí para Así que para la cantina, para la mesa, para lo que quieras Muy padre las etiquetas de tus botellas Y veo que también traes como brownies Sí, para acompañarlos Por decirla, he estado con un brownie Está, el marinaje está muy padre Y también tenemos los pretzel para estar ahí degustándole Y futuros festivales donde nos podamos encontrar Vamos a estar en Morelos Vamos a estar igual en Tequis A lo mejor vamos a ir ahorita a Tepo A Negozotlán Creo que son los que tenemos ahorita confirmados más o menos Pues bastante interesante, la verdad es que por ahí vamos a andar viéndonos Y esta, ¿qué estilo me dijiste que es? Es la Creamade La Creamade, a ver Tiene junto de maíz, tiene IVU bajos Está muy refrescante Está muy fácil de tomar Está bien chaleable para andar todo el día echándola Sí, suavecita, rica ¿Cuántos grados tiene esta? 5.5 tiene Ligerita, 5.5, está bastante ligerita Pesteable justamente Suavecita, rica Suavecita, rica Cremosa, tiene, es muy sedosa ¿Qué le da esa cremosidad? El maíz Tiene junto de maíz, tiene un 25% de maíz Y es el que le da el toquecito del maíz ¿Y esta qué estilo es? Esa es una Neypad Tiene 7.3 grados de alcohol ¿El aroma? Sí, está increíble, tiene muchos hops Está bien hopi No, uy Es amargor desde el estilo No bien, de la familia de las IPAs Esos frutos que se sienten amarillos Está muy rica Juan, lo que te perdiste por no venir La neta está muy muy rica Ay no, sí Y ese amargor rico No está tanto, pero está rico Sí Te hace salivar Eso es lo que la diferencia de una Geisy IPA y una Neypad Que el amargor de la Geisy es más pronunciado Y el de la Neypad es más tenue Sigue teniendo la base como de las maltas Y todo eso es el mismo Pero tú en los hops es donde haces la magia No, pues ahí están las redes sociales para que los podamos encontrar Cerberus, en Facebook, en todas las plataformas ahí estamos Ahí está banda para que vayan, lo sigan La verdad es que, híjole, está potente Y ya tuvimos la oportunidad de probar sus tres estilos bases Danle 10 de 10 Pues así que van a aprovechen Vengan a los festivales La verdad es que apoyen a los cerveceros mexicanos La verdad es que la cerveza mexicana está en otro nivel, la verdad Está en otro nivel Sí, la verdad la cerveza mexicana está teniendo mucho auge Hay muy buenas cervecerías Hay muy buenos maestros cerveceros Y que es un gremio que no está muy, no es cerrado Te comparten, yo te digo qué hago, cómo hago Para que todos crezcamos, ¿no? Porque entre menos vinagres haya La gente se va a acercar más, ¿no? Porque a lo mejor al principio tú tienes malas chelas y las vendes Y los nuevos cerveceros que están introduciendo esto Dicen, no, está muy fea, está muy fuerte, está muy esto Pero no es esto, sino que pues realmente la chela no está buena Y vas creando una mala imagen de esto Pues ahí está banda para que vayan Dense la oportunidad y pues los futuros eventos Los conozcan y prueben, la verdad, esta variedad Que se los recomiendo La verdad está bastante, bastante buena Pues nada más que decir Esperemos encontrarlos en los futuros eventos, festivales Y andar por ahí pues pisteando, ¿no? Rico en el calorcito Y nada más que decir Andamos a seguir dando aquí la vuelta En, ahora sí que en el Beer Fest Hidalgo ¿Qué joyita nos encontramos? Que vamos a seguirnos la vuelta y nos vemos más al ratito Creo que ahorita estamos aquí con Cervecería Remedio Ya tenía mucho que nos encontramos con ellos Desde Texcoco Beer Fest Sí, ya hace un año, ¿no? Más o menos Ya tiene, ya tiene Carnal, ¿qué nos traes el día de hoy aquí? Mira, traigo la Sexy Blonde Que es una Blonde con cardamomo y jengibre Traigo una Red Ale Traigo una Stout con Centeno Añejada en Roble Traigo una Keles Una Munich Keles Traigo una Raffi Que es la Ahumada Lager Traigo la Mandamás Que es la estrella de la casa Una We Heavy Añejada en Roble Está súper bien Pues yo te voy a pedir una Que desde que la probé ya Y la he tenido ganas ya La Roche Beer Ya le he traído ganas Tú no sé si le puedes dar una Pues sí, ahora sí que poquito Porque es que ya entre pruebas y pruebas Ya nos ponemos bien torcidos Entonces Mejor vaso completo de momento no Mejor vamos de 20 onzas y 30 onzas A ver otra vez Oh, qué joya Justamente ese ahumadito rico Aquí Es como un, como un, qué será Un brisket, un jamón serrano Un así Está ahumada Está muy rica También traemos, traemos sodas artesanales Como es un festival familiar Hay niños Traemos sodas artesanales Endulzadas con stevia natural Sin alcohol obviamente Sin azúcar Y traemos agua de lúpulo La Hop Water Que está ahorita en auge en Estados Unidos Es obviamente cero alcohol, cero calorías, cero gluten Entonces para los que somos fit Puede ser una buena opción Ahí está, la verdad es que aquí Remedio nos trae bastantes opciones Y pues bueno ¿Qué otra cosita? Futuros festivales nos vayamos a encontrar Ahorita no vamos a salir a festivales Tenemos algunos compromisos personales Entonces el Hidalgo Beef Fest no podíamos faltar Porque pues es nuestra casa Y somos de los, del comité organizador Entonces no podíamos faltar Pero sí, este año vamos a descansar un poco de los festivales Este año, pero al siguiente, ¿qué tal? Esperamos que ya Redes sociales o Taproom donde podamos conseguir sus productos O solamente con ustedes En Pachuca tenemos la fábrica en San Cayetano Y una vez al mes estamos abriendo al público Para que vayan, degusten Llenen sus growlers, compren botellas Echen una chela ahí O algo Está súper bien la verdad Para que los que son de Hidalgo Tienen la oportunidad de O sea, sí que probar sus productos Y pues bueno, ahora sí que la gran variedad que nos trae Está súper bien Entonces este sería su último evento de este año Sí, este año es el último evento que vamos a estar Vamos a ser papás Entonces nos queremos guardar un poco Dedicarnos a lo que, a lo que nos toca, ¿no? Pues está súper bien En redes sociales nos podemos encontrar En Facebook como Cerveza Remedios En Instagram como Remedios Bruco Y en TikTok como Cerveza Remedios Les estaba la verdad Muchas felicidades Y pues bueno Ahora sí que la verdad La cervecería Remedios Desde que la conocemos ahí en Texcoco Muy buenas cervezas Y hoy por fin se nos hizo volver a probar Esa Roche Beer Que ya le traía ganas Pues nada más que decir Suscríbanse Y pues bueno El siguiente año Que los apoyen, ¿no? A los cerveceros mexicanos Y que vengan a los Futuros eventos, festivales Que se hagan aquí en Digo, en la República, ¿no? Porque pues ya no solamente en la ciudad Ni en Hidalgo, sino en general Sí, pues muchas gracias por venir Y pues vengan Todavía nos faltan dos días de festival Así que hay mucha cerveza Tenemos opciones de comida Hay barbacoa Hay carnitas Hay de todo Así que para todos los gustos Esta banda, venganse Dense una vuelta aquí por Hidalgo La verdad no se van a arrepentir Y pues muchísimas gracias Por la oportunidad Y probar estas excelentes cervezas Pues vamos a seguirnos la vuelta aquí A ver qué otras joyitas nos encontramos ¿Con quién tenemos el gusto? Iván Rocha Iván, pues cuéntanos un poquito Sobre cómo surgió tu casa cervecera Y qué estilo nos traes Bueno, pues Cercería Hacienda empezó hace como 16 años Fue la primera en Hidalgo Y ha ido ahí Manteniéndose ahora con la pandemia Pues se cerró un ratito Pero Resurgimos hace justo un año En abril del año pasado Y bueno, pues la idea era Traer nuevas cosas Entonces Ahí entre Jesús y yo Que estamos ahora juntos Dije Vamos a sacar de estilos nuevos Porque los otros son ya muy clásicos Y empezamos con una IPA Una Bueno, una En sí es una Brut IPA Una New England IPA Y una Extra Stout Como origen Y estamos sacando más Ahorita traemos una cerveza con miel Traemos una Stout Con sal y caramelo Una Indian Pale Ale Con cítricos Toronja y Mandarina Está bien impotente Pero ya más Con una propuesta Pues diferente Está interesante Está interesante Y así traemos Hemos hecho con tuna roja Y ahí vamos Todas las que más aceptación tienen Las vamos a empezar a embotellar ¿Y de dónde son específicamente? ¿Aquí de Hidalgo o de dónde? Sí, de Sempoala, Hidalgo Estamos de Pachuca Como 20 minutos Está bien cerquita Y para la banda Que quiera conseguir sus productos ¿Sería por internet? ¿O hay algún taproom O lugar donde se distribuyan? Bueno, en Pachuca Casto, Hidalgo Hay muchas Aquí mismo en Huasca Hay varios restaurantes Que tienen Nuestras cervezas Y ahorita ya tienen Las 6 de botella Pero también en Instagram Y Facebook En cervecería Quien quiera Quien quiera nos contacten Sí, sí Podemos enviar a domicilio Les avisamos dónde estamos Y precios En los camiones Manejando los productos Manda el precio Están en 50 Las Clásicas 60 Las Nahual Redes sociales Pues ahí está Pues ahí está Para que ven Se den grasota Aquí en Hidalgo La verdad es que Las cositas que hemos estado Encontrando aquí en Hidalgo Han estado bastante interesantes De cuidado Porque sí te empedan O sea, sí Están suavecitas Pero sí te empedan Y pues bueno Con esta ya vamos terminando Aquí de hecho es el último Están Justamente aquí En Hidalgo Billfest Y con esto vamos terminando Ya ahora sí El maratón Aquí del festival Algún Ahora sí que Para cerrar con broche de oro Alguna cerveza Taster Que me recomiendas Que digas Órale güey Esa está chingonda Pues le voy a dar Este Voy a dar la Ahí para el cítrico Para que la Órale Vamos a ver qué tal Ahora sí que Lo que nos vienen ofreciendo Los de Hidalgo Está bastante interesante De hecho Ahí ya nos encontramos A Joe El ex baterista De Scorpio También Que tiene ahí Una cervecita Una coloración Bastante interesante Y pues bueno A ver esta Quédala Y para qué Nos viene de insumos Este bueno Trae un lúpulo Este Muy agradable Me gusta el mosaic Sí trae Y bueno Un toque todavía De toronja Mandarina Cinco y medio De alcohol No es fuerte Pero el aroma Y un amargor Balanceado No tan intenso No y es que La toronjita O bueno Ese como Mandarina Y toronja Como que Uno se espera Generalmente Cuando prueba Este estilo Frutales Como frutos amarillos Sí Pero ahora Tener este contraste De los otros cítricos Está Está rico Está potente No pues Qué joya La verdad Qué manera de terminar Este maratón Aquí en Hidalgo Beer Fest Un gustazo La verdad Encontrarlos La verdad Es que espero Encontrarlos En futuros eventos Por ahí Y pues nada más Que decir Justamente ya También terminó Aquí nuestro amigo Julio De Ruta Chilera También vayan a seguir Sus videos La verdad Carnal Un saludote Porque la verdad Es que todo El gremio cervecero Somos unidos La verdad Nos apoyamos Pues nada más Que decir La verdad Es que Un gustazo Muchas gracias A todos Por veros En este maratón En esta serie De videos Aquí en Hidalgo La pasamos Increíble Muchas gracias A todos La verdad Hidalgo Traen cervezas Chingoncísimas La verdad Es que Qué joya Vengan aquí Disfruten De la ciudad Los que vienen De la ciudad De México Que quieren venir Aquí a Hidalgo La verdad Es que hay muchos Lugares turísticos Buena chela Donde pueden despejarse Disfrutar Relajarse Empedarse Bien rico Buena comida Pues nada más Que decir Que apoyen A los cerveceros Mexicanos Sí La verdad La chela De aquí Está de 10 Que den la oportunidad De probar Y bueno Pues saber Conocer Es lo importante Y pues pasarla bien Sí la verdad Es que la cerveza Artesanal Es una experiencia Tanto familiar Una degustación Ya dejen La cerveza industrial O sea Está rica y todo Pero Térense la oportunidad La verdad De probar estas joyitas Que nos viene ofreciendo Toda la república Y pues Especialmente ahorita En Hidalgo Que estamos aquí Pues nada más Que decir No o sea Apoyen No pues que nos visiten Si andan por acá O pueden Que le caigan Aquí en Huasca Que es un pueblo Muy bonito El primer pueblo Mágico Exactamente Así es De todo México Entonces pues Bueno banda Nada más que decir Aquí disfrutamos Sus cervezas Su comida Ahora sí que También sus lugares Turísticos Que aquí en Huasca Está los prismas Está de todo Pues nada más que decir Gracias por acompañarnos Pues ahora sí que En este evento Y pues nada Nos vamos a seguir viendo En futuros eventos Nos vemos en la siguiente Amigos Gracias 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 Gracias